Con Rubén me ha dado la risa floja Estaba ahí A él ha quedado Era sonrisa, pero estaba a punto De partirme el culo Me está Fumado esta mañana Venga Espera, 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 esto es por la tarde, claro Vale, vale, vale Hola, buenas tardes a todos Vamos a continuar con la segunda parte De las octavas jornadas de transferencia Del grupo de investigación clinimetría Divulgando pacientes La divulgación es otra de las misiones De la universidad No solo la docencia y la investigación Y dentro de la transferencia Hemos diferenciado por primera vez En esta octava jornada Dos bloques diferentes Esta mañana hemos tenido la innovación Como transferencia a otros grupos Transferencia a la empresa A la sociedad Y en la tarde Vamos a poner acento en la divulgación Divulgación hecha por los propios investigadores Y dirigida con mensajes claves Y con palabras claves Y temáticas muy relevantes Hemos seleccionado dentro del grupo De investigación clinimetría Vídeos Diez vídeos cortitos Y entrevistas muy breves Para poner el acento En contenido Que pueda ayudar A pacientes De distintas patologías Algunos En conceptos más nuevos Como puede ser El cross training O la inteligencia artificial Y en otros conceptos muy conocidos Como el cáncer colorectal O la diabetes Para aquellas personas Que pueda de alguna forma Darle valor Esta información Que ruede Y que pueda Llegar al mayor número De personas posible Espero que disfrutéis Con los vídeos Cortos Y con las pequeñas Entrevistas De esta selección Que hemos hecho En esta octava jornada Divulgando pacientes Con las pequeñas